Hola, ¿qué tal? Mundo Mundial y todos los que lo habitan, soy Marcele Desma de Gelatinas y Postres La Petita Alsaz y le agradezco a Madeleine Jordán la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. En esta ocasión te tengo algo muy especial y es hacer un rompecabezas 100% comestible. ¿Me acompañas? Lo primero que vamos a necesitar para elaborar nuestro rompecabezas es una gelatina a base de agua y ya que cuajó le vamos a anexar una delgada capa de gelatina de leche en donde vamos a poner nuestro transfer y vamos a llevar a refrigerar. Ya que la desmoldamos, colocamos nuestro transfer y le vamos a dar el tiempo para que pase la imagen. Te recomiendo que previo a hacer tus cortes, mojes un poquito tu exacto o cuchillo con el que vayas a trabajar para que al momento de cortar la gelatina no se te vaya a atorar y ésta se te pueda romper. Y bueno queridos amigos, así queda nuestro rompecabezas terminado. Les agradezco que me hayan acompañado y recuerden que en la cocina no solo se cocina. Hasta pronto.